Música Antes de cerrar los ojos Todas gracias a la vida Qué suerte Ella dice que en sus sueños Son rocío que se esconde Como la primera noche Como el día que despierta y se duele Ella dice que me quiere Ella dice que me quiere Que si mi amor se muere Que si mi amor se muere Oh, oh, oh cielo Gracias a la vida por tenerte Ella dice que me quiere Ella dice que me quiere